Es el momento en el que el Samur atiende a un chaval de 15 años en la calle Atocha de Madrid. Ha recibido un machetazo en el pecho. Tres personas le atienden y minutos más tarde continúan los sanitarios con las maniobras de reanimación, pero no pueden hacer nada para salvarle la vida. Varios testigos aseguran que la policía había sido alertada porque en las redes sociales se habría producido una quedada entre bandas. Un joven perteneciente a uno de esos grupos se acerca y acaba con la vida del menor antes de las 10 de la noche. Minutos más tarde, Nueva Riyerta, esta vez en Usera, otro distrito de la capital. Un joven de 25 años fallece después de sufrir varias heridas también por un machete. Estaba tendido en el suelo, en parada cardiorrespiratoria, por lo que inician las maniobras de reanimación, pero lamentablemente no obtienen resultado y tienen que confirmar su fallecimiento. Dos jóvenes han sido detenidos. Los amigos del fallecido han colocado unas velas en el lugar donde lo encontraron los sanitarios. Antes de estos dos homicidios, otro grupo es atacado por 10 jóvenes en el barrio de Monte Carmelo. Un joven de 17 años resulta herido muy grave por machetazos en la espalda. Llama la atención porque al ser tan tranquilo y nunca haber ningún tipo de incidente. Con la residencial, vamos solo de familias. Y de madrugada en la localidad de Perla se producen dos ataques casi simultáneos que podrían estar relacionados. Un joven de 24 años sufre una semiamputación de un brazo. Cuando es atendido por la policía, nueva alerta, una mujer se encuentra en el suelo sangrando abundantemente junto a una discoteca próxima. Los investigadores creen que todas se tratan de reyertas entre bandas latinas y se investigan como casos independientes.